Las artes marciales más populares en el mundo son el karate, la lucha grecorromana, el judo, la lucha olímpica, el mu-tai, el box, el jiu-jitsu y el kitboxing son de los más frecuentes y reconocidos pero fue en el año de 1993 cuando es creada la UFC por sus siglas en inglés Ultimate Fighting Championship que su objetivo es enfrentar a expertos de artes marciales mixtas así que los peleadores pueden usar su estilo de pelea que los caracteriza o mejor aún usar varios estilos. Electronic Arts nos permitió jugar su nuevo título llamado EA Sports UFC 2 el cual debe ser comprado por todos los fanáticos de la franquicia porque con sus más de 100 peleadores en sus 10 diferentes categorías harán que lleves a tu peleador al campeonato de su división de peso. Contaremos con tres escenarios diferentes donde el octágono será el lugar donde podrás demostrar tus habilidades para conseguir el knockout. Los modos de juego que presenta UFC 2 son los siguientes. Eventos en vivo. Aquí podrás apostar en las peleas reales de UFC. Podrás elegir a tu ganador, decir en qué round ganará y cómo lo va a lograr, ya sea por knockout, sometimiento o por decisión. Si ganas obtendrás créditos para comprar equipo, habilidades y llaves para tu personaje. Modo knockout. Es lo más cercano a un juego de peleas común y corriente. Aquí deberás buscar el knockout utilizando tus técnicas de ataque y de defensa. Modo carrera. Aquí podrás usar un peleador de la liga UFC o mejor aún crear desde cero a un peleador. Así que recomendamos esta opción para los novatos ya que tendrás muchos consejos para saber usar a tu personaje. Recomendamos iniciar retos de habilidad y modo de practicar para pulir tu técnica, para antes de iniciar en pelea rápida, rivalidad online y campeonatos clasificatorios. Estos últimos necesitas una cuenta PS Plus o Xbox Live. Debemos recalcar que este juego es más dinámico y jugable que el anterior, ya que su gameplay fue mejorado. El juego ya lo pueden comprar para PS4 y Xbox One. Ese es verdad, Hunt. Tony X, ledo. Tito, scent. explicado. El trabajo 6 o menos. Tito, no! y luego está un golpe un combina se puede hacer un golpe un golpe ¡Gracias! ¡Gracias! Here we go, third round, you ready? You ready? Let's go, come on. Hard straight punch. He's got to be careful here, he's in trouble. Big combination. Oh my, he got rocked. He's out cold. Oh my, just like that. Tremendous hook, landed flush for the victory. And here we see it one more time, look at the timing in this shot, and he's out.